Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz lanza palo a la Federación Mexicana de Fútbol. A pesar de que estar su nombre en los posibles candidatos a tomar las riendas de la selección mexicana, el técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, prefirió desmarcarse y aseguró que hasta el momento no ha hablado con nadie para negociar una posible incorporación al tri. Nacho reconoce que no se distrae y solamente piensa en su escuadra, pues los nombres pasan más por rumores de los medios de comunicación. No, porque duermo tranquilo, sé el compromiso que hay con el Toluca. Todas las semanas preparo al equipo para ganar, hay veces que no estamos. No imaginaba que perdería a Carlos González y Camilo Zambezzo. Hoy se hace un buen partido, pero bueno, de estar distraído, no. No he hablado con nadie, estoy tranquilo. El nombre lo sacan ustedes para un sitio de selección, pero la verdad estoy muy tranquilo, aseguró en rueda de prensa. El nombre de Ambriz ha tomado fuerza en los últimos días y más con la nueva estructura en selecciones nacionales. Sin embargo, el tri sigue sin tener al sustituto de Gerardo Daniel Martino para el proceso rumbo al 2026. Por otro lado, Nacho reconoce que no les está alcanzando para sacar los tres puntos. Nacho habló del empate 0 a 0 con Atlas, como parte del duelo pendiente de la jornada 1, aplazado hasta este miércoles por el mal estado de la cancha del Estadio Jalisco. Siempre el no ganar genera que el equipo no está bien, genera que pareciera que no se está haciendo un buen trabajo. Hoy no vinieron Carlos y Zambezzo por lesión. Jugamos de otra manera, bien lo dices, tenemos ocasiones de gol, no las concretamos. Después, el equipo hace el esfuerzo, mete la garra, pero no nos está alcanzando. Preocupante que tienes tres partidos empatados, en dos no has hecho gol. Hay que seguir trabajando y prepararnos para el partido del domingo con el Monterrey, que será complicado. Espero ya contar con Carlos o con Camilo para tener otra alternativa de cómo jugar, añadió. El conjunto mexiquense llegó a tres empates y una victoria en los primeros cuatro duelos del clausura 2023. Pudimos haber sacado en el primer tiempo. El segundo fue de ida y vuelta. Atlas juega directo, se ataca muy rápido y también tuvieron oportunidades. El segundo tiempo fue más parejo y no estamos finos al concretar las oportunidades que creamos. No le quito mérito al Atlas, que hizo un buen partido. No pudimos meter gol ninguno de los dos, pero rescato que el equipo está luchando, está corriendo. Los oigo en el vestidor que el camino a seguir es mejorar y que cada uno siga poniendo actitud y ganas de salir adelante. Por último, ex de Toluca regresó a FC Juárez sobre el cierre del mercado. Este miércoles 1 de febrero de 2023 se cierra el mercado de fichajes de invierno para este torneo clausura de la Liga MX, el cual dio lugar a movimientos de último momento. Tal es el caso de FC Juárez, quien no se han conformado con la reciente llegada de Santiago Ormeño. En los últimos días, Bravo se vio sacudido por la salida del segundo máximo goleador en la historia del club, Darío Lescano. En ese contexto, el equipo de Hernán Cristante ha conseguido amarrar de último momento a un atacante ex del Toluca, Necaxa, Veracruz y el propio Juárez, de reciente paso por España. En las últimas horas, el mediocampista Jesús Dueñas ofreció una conferencia de prensa en donde reveló que Diego Chávez ya se ha entrenado con el primer equipo fronterizo. Después de su último paso en la Liga MX con Toluca, Chávez se marchó en febrero de 2022 hacia la Liga de Perú, donde señaló tres goles al cabo de 29 juegos. A final de año quedó sin equipo y ahora regresó libre a Juárez con una sesión de un año más opción de compra.